Aleluya, que difícil confiar cuando tú nada ves Aleluya, te adoramos Señor Si Señor, gracias Jesús Te adoramos Señor Aleluya Gloria Gracias Jesús ¿Y sabes qué? A veces piensas que no puedes levantarte A veces piensas en volver atrás A veces te faltan fuerzas y la soledad te asalta Y las pruebas no te dejan ya vivir Y estás me asesorando Y ves que nada pasa cuando tu fe comienza a ausentar Pero sabe lo que te dice el Señor Tan solo confía Tan solo confía No es fácil confiar cuando nada ves Pero tan solo confía Tan solo confía Dios siempre tiene el control Tú tan solo crees Tan solo confía Pero tan solo confía No es fácil confía No es fácil confiar cuando nada ves Tan solo confía Pero tan solo confía Dios siempre tiene el control Dios siempre tiene el control Aleluya A veces piensas que no puedes levantarte Aleluya A veces piensas en volver atrás A veces te faltan fuerzas Y la soledad te asalta Y mira ¿sabes qué? Y las pruebas no te dejan ya dormir Aleluya Y pasas meses orando Años, días Y ves que nada pasa Y de repente tú dices Señor ¿Dónde tú estás? Pero qué bonito cuando el Señor En medio de la tormenta En medio de todo te dice Tan solo confía Pero tan solo confía Aleluya No es fácil confiar cuando nada ves Pero tan solo confía Tan solo confía Dios siempre tiene el control Aleluya Tú tan solo crees Tan solo confía Solamente cree y verás la gloria de Dios, aleluya Eso, tan solo confía, pero tan solo confía No es fácil confiar cuando nada ves, pero tan solo confía Mira, tan solo confía, Dios siempre tiene el control, aleluya Mira, ¿sabes qué? Tú tan solo crees, tú tan solo crees, aleluya Gracias Jesús, porque dice la palabra del Señor Que los que esperan en Jehová son como el monte de Sion Que no se mueve, sino que permanece para siempre Dios le bendiga hermano